Daniel O'Pierre 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 Por ti Pobre infeliz Se paró Tu reloj infantil Una tarde Plomisa de abril Cuando se fue Tu amante Se marchitó En tu huerto Hasta la última flor Ma inyom sá Sen la calle major Para tenerte Aprender o ver Tristeza, fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos En el hotel Uno tras otro Los de pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Que el caminante volvió La encontró En su banco De pino verde La llamó Venero Ven Mi amante Fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños En tu mente Mírame Soy tu amor Regresar Regresar Le sonrío Con los ojos Llenitos de ayer No era así Su cara Ni su piel No es quien Yo espero Y se quedó Con su bolso De piel marrón Y sus zapatitos De tacón Ya sentada En la estación Ya sentada En la estación De la estación De la estación De al Jessica